El BID y la OEI, mediante la cooperación técnica regional, educación para el siglo XXI, prosperar, competir e innovar en la era digital, buscan contribuir al desarrollo de modelos de educación híbrida. El objetivo es avanzar hacia la transformación digital de la educación y la inclusión curricular de las habilidades del siglo XXI. El Salvador, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, se suma a esta iniciativa mediante la ruta de formación docente para la enseñanza de las habilidades socioemocionales. La represión de las emociones que estaban teniendo toda la población fue uno de los factores importantes por lo cual se decidió formar a docentes para que pudieran replicar dentro de sus aulas todo lo que es el manejo de las emociones, tanto a nivel personal como con los estudiantes. Los docentes se formaron mediante una plataforma virtual de contenidos dinámicos, con espacios sincrónicos y asincrónicos. La formación brindó a los docentes espacios para aprender sobre las dimensiones y habilidades socioemocionales, así como estrategias para incorporarlas dentro de sus procesos de enseñanza y desarrollarlas en sus estudiantes. Es bien bonito tener la oportunidad de ver en las aulas cómo los profesores han ido armando sus propios chequeos emocionales, han ido armando sus propias estrategias que hemos venido desarrollando en la formación e incluso han ido más allá, que es justamente algo que también como Ministerio hemos buscado, que nuestras profesoras y profesores ejerciten este componente multimodal en educación. La capacidad de poder desarrollar estrategias para desarrollar las HCE, recursos para explicitar el aprendizaje socioemocional en sus aulas y poder justamente adaptarse a estas necesidades que tiene cada chica o chico en sus salones de clase. Las habilidades socioemocionales tienen una amplia incidencia en la generación de ambientes apropiados para el aprendizaje, la construcción de relaciones positivas y el desempeño académico y profesional. Para mí ha sido un impacto muy positivo, muy beneficioso y diría saludable, porque no solo me ha servido a mí como docente en el manejo y gestión de mi estado emocional, sino de poder impartirlo y compartirlo con mis estudiantes. Poder expresarme mejor, poder socializar mejor con las demás personas y poder decir cómo me siento, si me siento triste, feliz, porque hay veces uno no puede decir las cosas porque no tiene la suficiente confianza para decirse a las demás personas. Más de 2.700 docentes han sido parte del programa, beneficiando así a más de 68.000 estudiantes. Se espera que todo el cuerpo docente del país pueda capacitarse en las siguientes rondas de formación para mejorar sus prácticas pedagógicas y transformar positivamente sus aulas. De esta manera, El Salvador seguirá enriqueciendo la calidad de su educación.